A todos los soldados españoles... ...esplegados en misiones internacionales... ...les habla vuestro capitán Joaquín... ...le voy a echar valor y voy para allá... ...que para eso somos un equipo... ...desde Irak... ...¿cómo está la cosa por ahí? Mi capitán, si no viene a Irak... ...este partido lo vamos a ganar... Recibido... ...Operación Atalanta, en el Índico... ...¿todo en orden? Todo en orden a bordo de la Fragata Victoria... ...seguimos luchando sin descanso contra la piratería... ...esto es un trabajo de equipo... Recibido... ...destacamento Marfil... ...¿qué tal todo por África? Joaquín... ...te recibo alto y claro desde Dakar... ...sin novedad... ...el partido está controlado... Recibido, picha... ...Letonia... ...¿cómo estáis por ahí con el frío? Nuestros compañeros ya calientan... ...para relevarnos en enero... ...mientras tanto, nosotros seguiremos aquí... ...cumpliendo la misión hasta el último minuto... ...recibido... ...oé, oé, 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 oé... ...oé, oé, oé... ¡Hostia! El Mister... ...sí, Mister, dígame... ...yo, ¿dónde voy a estar? ¡Entrenando! ¿Un partido? ¿Ahora? ¿Contra quién? Vale, vale... ...es que te escucho muy mal, Mister... ...vale, vale... ...no te preocupes, voy para allá... ...venga, adiós... Señores... ...que lo siento mucho... ...pero me ha subido otro frente... ...así que aborto misión... ...¡Viva el Betis! ¡Viva! Señores... ...ahora en serio... ...os quiero mandar una felicitación de verdad... ...hoy quiero ser yo... ...en nombre de todos los ciudadanos españoles... ...el que os agradezca... ...vuestro trabajo... ...vuestro esfuerzo... ...y dedicación... ...que sepáis... ...que os tenemos presentes... ...y que nos sentimos orgullosos de ustedes... ...vuestra misión... ...es nuestra libertad... ...vivan las Fuerzas Armadas... ...y viva España... ¡Viva!